¡Franco! 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 Es una ironía que en un lugar en donde no para de llover no se pueda beber de esa agua porque envenena. Se está desapareciendo la gente en la caja. Necesito un periodista como usted que me ayude a resolver lo que está pasando. ¿Qué están tratando de esconder? Si bien investigarán, ¿qué pasa? ¿Cuánta más gente tiene que morir por eso? Algo muy grande está ocurriendo y todo está intercomitado. ¡Franco! 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 ¡Franco!